No se escapó, maximum security, el pupilo de Jason Cervi con el panameño Luis Sáenz y mantiene su invicto. Winner que está desplazando, se viene Rauster a la punta, insiste que hay Winner por dentro, que está a la raya, ganó Rauster en Santa Anita Derby. Entran en la recta final, domina Tauzal, pero Witt Hatch corre mucho por el centro de la pista. Amigos, tenemos nada más y nada menos que el campeón del Champions League, el puertorriqueño. Este mismo tiro de 1200 metros y pudiera salir ganando. Otra vez a tres cuerpos, Mix Media ha pasado el segundo, pero no hay nada que hacer. Muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente a la transmisión de Ipica TV. Hoy, sábado, primero de agosto, un sábado espectacular aquí en el hipódromo de Ghost Dream Park con el Florida Side Stay. Comienzan los Florida Side Stay para potros de dos hipotrancas de dos años de edad. Son dos competencias, dos stay por 100 mil dólares en 1200 metros y que usted podrá, por supuesto, disfrutarlo a través de Ghost Dream Park y Ipica TV. Hoy tenemos transmisión en simultáneo. Comenzamos con Ghost Dream Park, luego el Florida Park y más tarde a las 4 y 15 el hipódromo de Golden Gate Field. Vamos a entrar en materia, entonces, para lo que será la jornada de hoy sábado. Ahí está nuestro ticket del Early Pick 5 por 120 dólares con una base, una línea. Y en la quinta, el 11, Speed Franco, es nuestra primera base, nuestra primera línea para la jornada de hoy. Vamos a ver el Early Pick 4 de Claudio Espadaro, que lo vamos a tener en pantalla. Ahí está por solamente 9 dólares y Speed Franco es su base, su línea también, base de Ipica TV entonces. Veamos el Rainbow Six ahora de Claudio, primero de Alfredo Alfonso. Ahí está por 86,40 con una base, una línea. En la séptima, el 4, 86,40 el ticket para Alfredo Alfonso. El ticket de Claudio Espadaro lo vamos a tener en pantalla en segundo por 64,80. En la décima, el 2, su base, su línea. Y el ticket de este servidor por 153,60 va a aparecer en segundos en la pantalla. En la novena, el 9, Princess Secret, es nuestra base, nuestra línea para la jornada de hoy en el Rainbow Six, nuestro Special Ranking para esta jornada. Sexta competencia de la tarde, hay 1.200.000 dólares garantizados para el ticket único en la jornada de hoy. Hay que estar atentos, se acerca una tormenta tropical poco a poco a la Florida. La jornada lloviznó durante la madrugada, sin embargo, se mantiene la grama hasta el momento. Y hasta que no termine de llover, se van a correr la grama hasta donde más se pueda. Esas fueron las indicaciones de las autoridades Ipicas competentes para quitar o no la grama en el hipólogo. Esta sexta competencia es un Made in Special WD por 47.000 dólares en seis furlones, 1.200 metros en tierra. Está retirado el número uno de esta competencia, solamente participan seis ejemplares. Yo me voy a caer con una fórmula de tres, la carrera es pareja por lo discreto del grupo. Easy Day, el número cinco, el de Juan Arriagada con Sammy Camacho, viene de arribar tercero a solamente tres cuerpos en su última presentación. Va a reaparecer con un trabajo espectacular, cinco furlones en 58.2 del aparato, picando caucho este caballo, que ante este grupo, estos rivales que le salen al paso de reaparecer bien, va a ser el ganador con toda seguridad. Su máximo rival es Peyton Again, el de Kenneth Mapic con Emisal Jaramillo. Viene de arribar segundo a siete cuerpos, un Made in Special WD de 93.000 en Churchill Dam. Reaparece en la pista de Gostring Park, pistas totalmente diferentes, pero reaparece con muy buenos briseos y montan al campeón de Venezuela que anda encendido y se puso a dos de la estadística, Emisal Jaramillo. Va a estar muy bueno esta tarde las carreras de caballo. Y en tercer término, Sir Can, el de Daniel Pita con Miguel Ángel Vázquez, que también está cerca en la estadística. Está cinco solamente de Edgar Sayas y a tres de Emisal Jaramillo. Un ejemplar que viene de tres terceros consecutivos, es el mejor Bayer de la competencia, trabajó bastante bien y va a correr muy cerca de la punta y pudiera sorprender. Cinco, tres y dos en esta sexta competencia. Pasamos a la séptima del programa. Aquí comienza el Late Pick Five y vamos a ver el ticket de Claudio Espadro por 40.50. En la décima, el dos subace su línea para la jornada de hoy en el hipódromo de Gostring Park. Séptima carrera de la tarde, aquí corre la base de nuestro compañero Alfredo Alfonso. Se trata del cuatro Sleepy. Nosotros lo tenemos pero como segunda marca. Nos vamos a quedar en primer término con el número siete. Este Expectation, el pupilo de Armando de la Cerda con Edgar Sayas. Es un caballo que reapareció en su última, arribando tercero solamente un cuerpo. En un claiming por 6.250 para ganadores de uno. El mismo lote que va a enfrentar esta tarde. Trabajó el kilómetro en un minuto, un segundo, tres quinto. Lo hizo bastante bien. Cuando de la Cerda pasa a los ejemplares de velocidad a carreras de ruta. Tiene un poderoso 20% de efectividad. El lote es totalmente discreto. Este caballo viene llegando cerca y yo creo que aquí debería responder. Su máximo rival, el número cuatro Sleepy, la base de Alfredo. Tiene velocidad el pupilo de Gustavo Delgado con Ángel Rodríguez. En su última arribó un segundo a tres cuartos de cuerpo. Lo liquidaron llegando. El caballo Red Fogg debería estar respondiendo también. Yo creo que va a decidir junto al número siete. Y buscando una posible sorpresa en el ticket, el caballo Hexatlón. Este caballo lo entrenó Enrique Torres por primera vez en su última competencia. y mejoró bastante. Tercero, solamente cinco cuerpos. Repite Alberto Burgos. Trabajó tres furones en 36.3. Cayo que se va a quedar al fondo del pelotón. Pero si al final los ejemplares favoritos se ponen a pelear la punta en parciales violentos, él pudiera atropellar y por qué no ser una sorpresa en esta competencia. 7.49 en la séptima competencia de la tarde. Pasamos a la octava. Comienza el late pick four en esta prueba. Vamos a ver el ticket de este servidor por 24 dólares con Princess Secret. En la novena, el nueve, nuestra base, nuestra línea para la jornada de hoy en el Rainbow Six. Es nuestro Special Ranking. En la novena, el nueve, el ejemplar Princess Secret. 24 dólares el ticket del late pick four. Esta prueba es un Clemming por 6.250 dólares abierto para caballos de tres y más años. Una milla y 16.700 metros en tierra. Tengo una fórmula de tres. Aquí debería ganar Jace Way por lo superior al grupo. Este caballo en sus últimas diez presentaciones se ha medido por lo menos en seis o siete carreras de stakes. Sin embargo, reapareció el 3 de junio y derribó octavo, perdón, quinto a 29 cuerpos. En su última presentación lo tenía Danny Gargan. Regresa a las manos de Armando de la Cerda, donde en sus mejores competencias lo hizo en este estado. Trabajó cuatro furones en 51. Jaramillo lo conoce a la perfección. Este caballo nunca se rinde. Es un caballo guapo que se pone a pelear la punta y para pasarlo es bastante difícil. Aunque pareciera pasado, el caballo siempre regresa. Hay una carrera muy famosa con este caballo y otro que se me va el nombre. Un final de tres con John Velásquez, Eirat Ortiz y Emisal Jaramillo. Que Jace Way regresa y gana la competencia. Este es este ejemplar y está corriendo reclamo de 6.250 dólares. Yo pienso que esta tarde debería ganar si está medianamente en forma. Su máximo rival es el 6, Millionaire Runner. Un caballo con muchísimos chances. Viene de ganarse este grupo galopando prácticamente. Ya ganó en la distancia. Tiene 116 libras. Esta es la ventaja que le lleva este ejemplar a los demás. 7 libras menos con la monta de Alberto Burgos. Y en tercer término, el número 9, Blinded Thief. El pupilo de Safiyos Jr. con Edgar Salles. Que lo reclamó en su última competencia. Y es respetable este caballo en esta competencia. Ya que Safiyos tiene casi un 40% de efectividad cuando va a la siguiente salida después del reclamo. Por eso lo coloco como tercera marca. 12 y 9. Sinceramente debería ganar el 2 y de manera fácil. Pasamos a la novena competencia. Es la Florida Side Desert Vixen para Poe. Trancas de dos años de edad. 1.200 metros. Una carrera donde corre nuestro Special Ranking. Se trata de la número 9, Princess Secret. Los que tengan la oportunidad de buscar el video antes de la competencia. O antes que comiencen las carreras. De esta llegó a Princess Secret. Ella corrió en su última competencia contra los machos. Partiendo mal en esa carrera. Y arribó segunda a un cuerpo y un cuarto de Papito. Si ustedes ven los últimos 200 metros. Como la yegua avanza. Esta llegó a Princess Secret. Y se acerca a Papito. Yo pienso que con una buena partida. El puesto de partida. Ya Miguel López que lo conoce. Trabajó cuatro forones en 48-4. Esta yegua debería ganar. Y de manera fácil. Para mí. La mejor potra de dos años. Nacida y criada en la Florida. Se llama Princess Secret. Y que pudiera ganarse a los machos. Porque yo pienso que ese día. Si esta yegua hubiese tenido una mejor partida. Me atrevo a decir que estaba desciendo con Papito. Y por qué no ganarlo. Así que desfije de línea Princess Secret. Para mí esta no puede perder en la jornada de hoy. Pasamos a la décima competencia. Es la Florida Side Doctor Fagre. Es ahora para potros de dos años. 1.200 metros. Esta la veo un poco más difícil. Me gustó bastante el Rizombay. El número dos. El de Rafnick con Emisela Jaramillo. Debutó un Made in Special Away abierto. Ganando muy fácil. Por eso hay cuerpos. En un tiempo de 1.11-4. Trabajó tres forones en 37-4. Llega al puesto uno. Emisela Jaramillo va a tener que ir a buscar la carrera temprano. Pero hay mucha velocidad en la carrera. Lo voy a acompañar con Son of Peace. El de Top Pleasure con Edgar Sallas. Otro caballo veloz. Él ganó un Made in Special Away para ejemplares nacidos y criados en la Florida. Marcó un tiempo de 59. Le dieron su tiempo. Aproximadamente unas seis, siete semanas para reaparecer. El caballo se ve muy bien. Será nuestra segunda marca. Y en tercer término, el número tres, Gasby. El pupilo de Juan Alvarado. Que ganó un Made in Special Away abierto. Lo llevaron al hipódromo de Churchill Down. Acorrió un grado tres. Arribó sexto a 18 cuerpos. Regresa a correr contra los floridianos. Trabajó muy bien. Y es un caballo que va a estar decidiendo en los metros finales. 2-12-3. 2-12-3 en la décima competencia. Pasamos a la última competencia de la tarde. Es un Made in Climate de 10.500, 12.500 dólares para caballos de tres y más años. Una milla en grama hasta el momento. Fórmula de tres. Me quedo en primer término con Smooshing Kitting. El debutante del Michael Maker con Edgar Sallas. Un caballo que va a debutar en un lote bastante discreto. Este hijo de Keaton Joy. Tiene más de 10 briseos para debutar. Si tiene algo de clase. Si tiene algo de su papá Keaton Joy. Debería debutar ganando ante este grupo tan discreto. Su máximo rival es el número 12. Pachanga Payroll. El pupilo en segunda marca. Ya le vamos a decir. Nos equivocamos. El número 11. El ejemplar Life Fury. Para nuestro director. 2-11-3. 2-11-3 nuestras marcas. Life Fury el número 11 como segunda marca. El de Larry Pilotti con Edgar Prado. Está llegando muy cerca en este mismo grupo. Cuarto a cuatro cuerpos en su última presentación. Va a correr ahora en grama. Un caballo que es el mejor vello de la competencia. No lo podemos dejar afuera. Y en tercer término. El número 3. Augsburger. El pupilo de Jeff Engler con el jinete Ronald Allen Jr. Es el número 2. 2-11-2. Es el ejemplar 2-11-3. Quise decir Augsburger. El número 2. El número 3. Jeff Engler con Ronald Allen Jr. Viene a arribar cuarto 27 cuerpos. Pero este caballo en la grama lo hace mucho mejor. Este hijo de Tapit. Costó 900 mil dólares. Y pudiera estar decidiendo. 2-11-3. Nuestras marcas en la décima competencia. Muchas gracias a nuestro querido director. Por ese errorcito que tuvimos al pasar los picks. Pero ahí está. 2-11-3 en la décima competencia. Vamos a ver los tickets de nuevo en la pantalla de Ipica TV. Para todos ustedes. En esta jornada de hoy. Ahí está el ticket del Early Pick 5. Como una base, como una línea Speed Franco en la quinta del 11 por 120 dólares. 120 dólares el ticket de este servidor en el Early Pick 5. Vamos a ver el Early Pick 4 de Claudio Espadaro que es por 9 dólares. Si no me equivoco. Así es. Con Speed Franco como base, como línea. El Rainbow Six de Alfredo Alfonso con una base, una línea en la jornada de hoy. Ahí lo tenemos. En la séptima, el 4. 86,40 el ticket para Alfredo. 86,40 en la séptima, el 4 su base, su línea. La base de Claudio Espadaro es Brisson Bay en la décima, el 2, 64,80. El ticket de este servidor por 153,60. Y Princess Secret, nuestra base, nuestra línea en la novena, el 9. La de Daniel Pita en la Florida Sire, 153,60. El Early Pick 5 para Claudio Espadaro por 40,50. En la décima, el 2 su base, su línea. Y el Early Pick 4, este servidor por 24 dólares. Repito, como base, como línea en la novena, el 9. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en el show de pronóstico de Ghost Dream Park. Hoy una jornada súper especial. Hay 1.200.000 dólares garantizados para el ticket único. Dos Florida Sire State para Potranca y para Potros de dos años, que van a estar muy buenas. Están bastante parejas. Así que a disfrutar de esta jornada. Aparte, está Laura del Parque. Comienza a las 2.40 y a las 4.15 Golden Gate Field. Me despido, Pedro Cacela. No se aparten de la sintonía, que ya venimos con más de YPICA TV.